bueno mira por eso pero luego por ejemplo por ejemplo creo que luego si tenias TNT en tu caja de chulca yo tampoco te dije nada pero ya me acordé porque creo que yo fui el que caía al dinosaurio ¡eh ya regresó mi pollo! creí que se habían ido, pero me falta uno se lo comieron, lo hicieron pollito lo que pasa es que ya nos hayan pasado cosas y entonces dijimos mejor no guardamos porque todo lo que trabajamos ahorita no queremos que se deshaga no contábamos por ejemplo que el día siguiente el que si perdió cosas fue Daniel ¿no? la estaba haciendo apenas no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Y ya la está usando Panchillo! ¡Y es mi regalo!